¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Gracias por solicitar nuestros servicios de información. Único canal que te va a ofrecer una información balanceada. Miren, hoy se filtró una información de Reuters, que es una agencia del Reino Unido especializada en el tema económico. Y Reuters ha lanzado varias veces informaciones que son ciertas y otras no ciertas. Pero te voy a decir una cosa. Un alto funcionario de Estados Unidos que no quiso revelar su identidad. Prácticamente Reuters siempre se ha manejado así. Algunas veces las pega, otras veces no. En este caso, ese alto funcionario dijo que iban a interceptar o por lo menos le iban a hacer el seguimiento a los buques que están trayendo gasolina a Maduro, a Venezuela. Porque recuerden que ustedes saben, estamos en medio de un bloqueo o en medio de unas severas sanciones. Y Estados Unidos ha apostado efectivamente a derrocar al gobierno de Maduro por distintas vías ante el fracaso de la operación de Guaidó, Goudreau, los militares, los mercenarios de Colombia y todo este cuento que ya ustedes saben. Estados Unidos ha optado por seguir la línea dura de la presión económica contra Maduro. Yo creo que esa línea le pudiera dar mejores resultados incluso que cualquier operación militar. Porque ya Maduro demostró mucha habilidad en el tema de la contra el espionaje, contra espionaje y sobre todas las cosas, la preparación del pueblo Fuerza Armada. Dicho esto, este funcionario americano ha dicho que podrían interceptar esos barcos. El problema es que esos barcos son iraníes y el país poderoso con los iraníes mantienen un pulso muy difícil en estos momentos. Muy, muy difícil. Desde Soleimani las cosas han estado graves. Y te voy a decir más, te voy a decir más. Ahorita mismo en Venezuela, la escasez de gasolina es tal o es tan alarmante que pese a que tenemos el estado de alarma, pese a que son los sectores excluidos o los sectores especiales quienes deben ir a repostar combustible, ni para ellos hay, hay. Y ustedes saben por qué. Porque las refinerías en Venezuela están destartaladas prácticamente inoperativas. Y ustedes saben por qué. Porque acá en el mercado interno venezolano hay más de 8 o 9 millones de vehículos se consumen alrededor entre 300 a 400 mil barriles de gasolina día. No ahorita. Antes, pues, cuando no teníamos este problema de escasez. ¿Y ustedes saben cuánto se está despachando ahora mismo? Unos 30 mil barriles días. Imagínense ustedes, para 24 estados y para una cantidad de vehículos importantes de los sectores especiales, de medicina, de seguridad, de producción, de empresas de importancia, farmacias, clínicas, hospitales, etc. ¿Cuántos barriles se está produciendo en las refinerías de Venezuela? No se sabe. A ciencia cierta. Hay cálculos que dicen que 10 mil, que 15 mil, pero de las seis refinerías, apenas una puede estar al 10%, que es el palito. El resto ha venido personas iraní, que le ha mandado desde Irán en convenios con Maduro y ahí es donde se basa los funcionarios del país más poderoso en aplicarle las sanciones porque dicen que Maduro está pagando con toneladas de oro. Entonces, estos iraníes con algunos rusos están en otras refinerías en Venezuela, sobre todo la de Amuay, Punta Cardón, allá en el estado Falcón, tratando de reactivarla porque esa es la refinería más grande de América Latina y la están tratando de reactivar. ¿Y qué está esperando Maduro? Maduro está alargando cosas. Toda esta cuestión de la pandemia le cayó al dedo. Porque imagínense si se hubiese, sin la pandemia, se hubiese generado esto, que se iba a generar. Le cayó al dedo. Maduro está alargando el estado de excepción, el estado de alarma, perdón, porque no le conviene desde el punto de vista del combustible. Ya tiene encuestas, ya tiene, desde que salió Rofnef de acá, Maduro no ha dado pie con bola en materia de la importación. Sí, es verdad, le han importado, Maduro ha importado unos, unos, dos millones de barriles, todavía no han llegado, están llegando salteaditos de empresas que se están arriesgando a saltarse las, las sanciones. Muy habilidoso, Maduro en ese aspecto, saltándose las sanciones. Y Estados Unidos persiguiendo esto que se ha convertido en un juego de caza del gato y del ratón. Entonces, esto es una noticia que hay que seguirle la evolución. ¿Hasta qué punto se pueden interceptar estos buques? ¿Hasta qué punto el país más poderoso puede maniobrar para que estos buques de gasolina cargados con diésel no ingresen al país? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver en los próximos días. Hasta ahora sí te voy a decir una cosa, han ingresado buques porque gasolina hay a montón en el mundo. El problema es que nadie se quiere arriesgar a que Estados Unidos lo pesque con las sanciones. Y desde que se fue Rofnef, Rofnef Trading, se le ha visto duro, Maduro, se ha visto duro y por eso llegó esa escasez porque ya, fíjate una cosa, ya las refinerías acá en Venezuela estaban infuncional. Pero al ser Rofnef, Rofnef Trading y sus empresas, Maduro le ha costado conseguir los intermediarios que le coloquen el crudo y las gasolinas. Imagínate ahora que tenemos toda esta cuestión de la pandemia que no hay prácticamente demanda de gasolina a nivel mundial porque se supone que efectivamente ¿de qué se trata esto? Pues, si no hay demanda, debería Maduro conseguir la gasolina fácilmente, pero le ha costado porque las empresas no quieren negociar con Venezuela porque no se quieren arriesgar a las sanciones. Entonces, dicho esto, la cosa está peliaguda acá en Venezuela con el tema de las gasolinas, con el tema de la intermediación, con el tema de México que le ha mandado por allí a través de empresas secundarias, le ha mandado varios envíos, varios buques, se habla de dos millones de barriles que ya llegaron, que están siendo procesados, que irán llamando los aditivos que son necesarios para calibración del octanaje de 91 y de 95. Todo esto es lo que se está hablando y nosotros en concreto vemos todos los días como hay colas y colas. También de que cuando pase todo esto va a venir un incremento de la gasolina. Eso hay que verlo, amigos míos. Aquí para todo esto hay que reformar muchas leyes, la ley de hidrocarburos, de hidrocarburos, perdón, los convenios cambiarios. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Las circunstancias políticas serán las mejores. Bueno, es un tema de discusión que me gustaría ponerlo en la mesa. Me gustaría que ustedes abordaran el tema y me dijeran si ya es hora de incrementar la gasolina, si eso va efectivamente a redundar en beneficios y qué empresas van a venir a traer gasolina a Venezuela so pena de ser sancionadas. No, no va a ser tan fácil. Ahorita Maduro por la emergencia está de tripas corazones, pero más adelante no va a ser tan fácil que vengan y que se abra el mercado interno a la libre competencia. Vamos a seguir con el mismo esquema. Lo podrá hacer Maduro un incremento de gasolina. Es probable que se tase a una tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, esa es una de las opciones que más están dando fuerza. Es muy probable que esto sea así, pero primero deben estar las refinerías por lo menos al 30 o al 40% que puedan proveer unos 100,000, 200,000 barriles de gasolina día. Ahorita mismo no llegan ni a 10,000 ni a 15,000 que puedan efectivamente en un mercado ya abierto pagarse la gasolina a X cantidad de dólares. Vamos a dejar el video hasta acá para que ustedes me den sus consideraciones y seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.